Hey, we paid only 15 seconds, so listen carefully, our case is really profitable, bots are poor, item full of drop, all these statistics and everything you like, dragon lords, knives, and boobs, guys, who wrote this, nevermind, it's Skinklub. Bye bye! Excepto Nuro, que va a doler en el pecho si cae lo malo, por cierto, no os lo he comentado, no perderemos tanto, ¿vale? Primer contrato que vamos a hacer, hola Iri, 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 hola Spida, ¿qué tal, cómo estamos? Estamos de categoría. Primer contrato que vamos a hacer, lo estaréis viendo en la pantalla, son... eso, ¿vale? Eso es, eso es. Cinco escopetas en Factory New, he puesto también los Float para que no haya fallo, y cinco famas, que son estas que estamos viendo por aquí. Cinco ojo de Ateneo, que no están ni tan mal. Está guapa, ¿eh? Y cinco escopetas de estas, recortar hasta atrás, devoradora. ¿Qué es lo que nos pueden tocar? Os preguntaréis, aquí no fallamos, es 50% o Deserig, el código rojo, que la llevo buscando mucho tiempo, pero perderíamos dinero, importante, perderíamos dinero. O el AK-47 Neon Rider, en recién fabricado también, que sí ganaríamos dinero, pero ya la tengo, o sea, aunque os parezca raro, quiero perder dinero por una vez, quiero que me caiga la código rojo, y será mi Deserig el que utilice siempre, boys. Código rojo en la tienda de Fortnite. No sé si habrá alguien que lo utilice, pero bueno. Código rojo. Bueno, si te sale el AK, son casi 400, ¿no? Sí, exacto. A ver. Hay que caer AK, a ti. Aquí están. Bueno, es que hay un contrato, no lo voy a decir todavía, pero hay un contrato que de verdad, los pezones a rayar todo el mundo cristal. Cuidado, ¿eh? Si cae lo malo, me alegro, pero es que si cae lo bueno, ganamos mucha pasta, así que 3, 2, 1, ¡vamos! Bien. Bueno, mira, la verdad. Ojo. Ojo, cuidado que no se ve del todo bien, ¿eh? ¿Cómo no? Cuidado al susto. Recién fabricado. Menos mal. Ya decía yo, tú. Claro, pero esa Diggel es cara, ¿eh? Esta Diggel cuesta 200 euros. ¿Os molan? Yo creo que un poquito más, a lo mejor, ¿no? Sí, 220 máximo, algo así, 210. La Diggel está muy chula. Está guapa. En el vídeo que hice del inventario, que lo tendréis por ahí por el canal, dije que quería esta Diggel y al final la tenemos en el inventario. Así que me alegro. Vamos con el segundo contrato, a ver cuál hacemos. Estas son las posibilidades. Básicamente, tenemos dos armas que no me importaría que cayeran, que son las dos USPS, y luego tenemos una AK que no está mal y una M4 que tampoco está mal. Pero el porcentaje de la USPS Kill Confirmed es solamente el 5%, así que va a estar complicado. Si cae, lo hemos triunfado por todo lo alto. Y si cae cualquiera de las otras, pues no me importa. Lo que no quiero que me caiga, ante todo, es la Golden Coil. Ya está. Are you ready boys? Aquí no se ve bien. ¿Cuánto costaba la USP? La USPS, 300 y pico. Hostia, si yo había visto 100. Claro, la Leonoag, porque la Kill Confirmed, esa sí que cuesta más pasta, ¿eh? Aquí estamos en el contrato. Claro, pero tiene un 5% que te caiga, ¿no? Sí. Oh, sí. Pero cuando te caiga, güera. A ver, por el Leonoag, para que nos hagamos una idea. Todas las que meto son de la misma colección. O sea, o cae el AK-47 de contacto, o sea, en el grito, o la USPS Neonoag. Pero en caso de que caiga la colección de esto, que es casi imposible, que es un 5%, realmente es un 10, pero claro, cada arma es 5%. Tenemos 5% en espiral dorada y 5% en muerte confirmada. Por cierto, me he vestido de gala. Y aquel último día me vestí normal, que bien no me quiso y digo, va a venir presentable. Así que, preparados, boys. Tres, dos, uno. Por favor, Kill Confirmed. Bueno, bien, bien. Era la segunda mejor que nos podía caer. No está mal. AK-47 está atrás. Está contacto sangriento, guapa, eh. Está muy guapa, eh. He estado, no lo he mirado, pero claramente recién fabricado. Bueno, muy guapa, eh. Arma de color roja. Tochísima, bro. Llamativa. Esta es una de las sacas favoritas de la gente, eh. Los que os mola el color rojo, sin duda, está la vuestra. Bien, contacto sangriento. Vale, vamos con el tercero. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Hay bastantes posibilidades, sí que es verdad. Quizá os pete un poco un huevo. Pero arma, muy tocha. El AK-47 Emperatriz, la queremos. Y como segundo arma más tocha, o la P90, o la Mecha Industrias. Ya os digo que aquí, pues me da un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque porcentaje es un 25% la Emperatriz, un 20% la Asimov, y un 5% la Mecha Industrias. Luego, si... Es que el resto no quiero que me caigan, básicamente. Si cae el AK-47 Emperatriz, nos hemos sacado el rabo, ¿vale? Si cae pistolita suelo. Son 430 pavos, eh. Si cae pistolita suelo. Si cae pistolita suelo. Suelísimo. Yo creo que esa AK es por... A ver, he visto muchas, porque la Neon Raider la he tenido. Pero la Emperatriz, tío, me gusta muchísimo, eh. Vale, y esta era para la Mecha Industrias, vale. Que el porcentaje es muy bajo, eh. Es básicamente como antes. Un 90% de que caigan unas armas, y luego solamente un 10% de que caiga. O Rebelde del Yermo, o la Mecha Industrias, la industria mecánica. Pero bueno, que caiga. A poder ser el AK-47 Emperatriz, ganamos mucho dinero, ¿vale? Son casi... Muy bien. Y es... ¡Tres! Bueno, queda el contrato gasto. Yo estoy temblando, eh. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos a quitar! ¡Ay, mi madre! ¡Repetida! ¡Repetida! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, al menos no es pistolita, tío. No es pistolita. A ver, es la tercera más cara, eh. Por debajo había tres más. O sea, intermedia. Bueno, no está mal. ¿Os pensáis si he palmado pasta? Sí, he perdido un pelín de dinero. Pero no mucho. 0,06. Claramente recién fabricado. Vamos con el gordo de todos. Os van a temblar los cojones. Aquí lo estáis viendo en la pantalla. Tenemos cosas gordas que nos puedan caer. El AK-47 Fire Serpent. Está track recién fabricado. He mirado los Fluat. He comprado las armas que mejor Fluat tienen. Lo que quiere decir que va a caer sí o sí en recién fabricado. También está el AK-47 Asimov Factory New. Que son casi mil pavos también. Y la M4 A4 Neonaut. Que tiene un 25%. Porcentajes. 25% de M4. 15% de. Está track de la Akashimov. Solamente un 10% de la Fire Serpent. Como caiga la Fire Serpent. Hemos triunfado. Todos mis pavos. Ok, hacemos un juego, ¿vale? Hace el contrato. Pero no lo veas. Te piras o te das la vuelta. Hostia, y lo vais a ver. Adiós. Y lo vemos nosotros. Es que a ver. Si es la Fire Serpent. Vale, me mola. Me mola la idea. Yo voy a mutear esto. O sea, no os muteo. Yo me quito los cascos. Vale. Le doy a continuar y te juro que me piro. Venga. Venga. Bueno, hago la cuenta atrás y me giro. Ah, no. Me quito los cascos ya. Que os peten. Adiós. Adiós. Ay, mi madre. ¿Qué? ¿Tenéis algo que decir? Eh, suerte. Gracias, bro. Se agradece muchísimo. Gracias, chavales. Oye, de verdad. Seis muy buenas personas, ¿eh? Gracias, gracias, tío. Gracias, gracias. Por favor. Venga, que os jodan. Vámonos. Tres, dos, uno. Continuar. No estoy mirando. Vamos, por favor. Dime que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, esos mil pavos! Dime que están recién, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí que sí, joder. Bueno. Sí, sí, mil pavos. Hemos ganado. Hemos ganado con el vídeo de hoy, con los contratos. Bien, bien. Oye, qué bonito, ¿eh? Dos naranjas negras blancas, dos rojas y blancas. ¡Qué guapo! Súper guay, ¿eh? Oye, AK-47, esta traca, Asimov. Sabéis que me está doliendo ahora mismo mucho el pecho, porque el último contrato que hice de AK-47, Asimov, me cayó. Y me cayó en Casinovo y la tune. O sea, la puto tune, tal cual. Y diréis, ¿cómo que la tuneaste? Sí, mira, ahora aquí está, tío. Pero esta está en Casinovo, tío. Pero con 0,8 y me ha caído en recién fabricado. Bueno, tengo tres. Tengo tres. Estar algo desgastado. Esta en Casinovo y esta en recién... Es que soy un enfermo. Quiero tenerlas en todos los aspectos, en todos los... Todos, en todos. Y P90 se está traca abajo, tío. Bueno, la faís serpenteo, cuidado, ¿eh? O sea, yo vi el AK, pero no me cargaba ni el nombre ni la quinta. Pero cuidado. Habréis flipado, ¿no? Sí, sí. Ah, qué guapa, tío. Sabéis que me iba a salir de la habitación, pero no he tenido cojones, ¿no? Os lo prometo, tío. Me iba a salir chavales de la habitación y ha sido dejar los cascos, darle, andar tres pasos para allá y decir, yo una polla, yo esto no lo aguanto. Y he vuelto del tirón corriendo, tío. Está muy guapa, ¿eh? Está muy bonita esa acá, ¿eh? Bueno, todas son en recién fabricado. Muy guapa. Mil pavos, la madre que lo corrió. Ya, a ver, tío. Bueno, a ver, en total son mil, mil ciento sesenta, unos mil trescientos, mil quinientos. Pues sí, más o menos lo que habíamos metido. Es lo que os he dicho, a pesar de que pudieran caer todo malas, hombre, si aquí no os llega a caer la mierda de cien pavos, cuida el susto. Uf, ya ves. Pero es que ha caído la segunda mejor. Sí, sí, sí. Vale, muy guapo, tío. Muy guapo. ¡Hola, chavales! Espero que os haya molado un montón el vídeo de hoy contra Tito. Os traerá algún vídeo jugando con alguna de las armas, sobre todo la de Serigel. No la habéis visto nunca en el canal. La traeré y os debo todavía un vídeo de la Matapatos. Os debo un vídeo de la P90 Asimov de hace la hostia ya, que yo siempre prometo y luego no cumplo nada. Y, por cierto, el OVP Asimov, que me estáis preguntando que cuando se sortea, igual que las dos M4s, se me haría un poco en el tiempo, pero no os preocupéis que el sorteo estará, ¿vale? Gracias, Irra, Spidey, por haber estado, boys. La verdad que gran día, gran opening y gran contrato y gran de todo, tío. ¡Adiós! 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 ¡Live favoritos! ¡Suscríbete al cerdo! ¡Adiós!